...y bueno, pues los elementos que adicionalmente ofrecen, pero respecto a la parte de adaptabilidad, la parte más interesante son las condiciones y propiedades. Y finalmente en el NUVC, bueno, pues añade poca información extra y pocos elementos extra como son las notificaciones. Bien, bueno, pues la idea de diseño educativo, quizás no yo me sirve al diseño, estaba orquestada como una metáfora teatral, más o menos, al final, lo que nos permite es llevar a cabo o diseñar gestionarios educativos en los que se planifican diversos elementos que se pueden llevar a cabo en paralelo o en secuencia, dependiendo de cómo estén los elementos que utilicemos para crear nuestro diseño educativo. Como herramientas y sistemas que soportan MSDB, pues hay numerosos sistemas que lo soportan. Desde el punto de vista de herramientas de autoría tenemos bastantes, de hecho desde la propia aparición del sistema, o de la certificación, perdón, empezaron a surgir herramientas de muy de esos tipos. Y bueno, pues realmente tenemos desde la herramienta Reload, que originalmente fue la, de hecho la primera de ellas que nos permitía crear diseños educativos que me salió en todos los niveles, hasta las más recientes, quizás, que son quizás las más interesantes en la actualidad, como son el Project GDM y Recourse, que bueno, pues aquí tenemos a uno de los creadores de la misma. Y, adicionalmente, aparte de las herramientas de autoría, tenemos motores de ejecución, como es el propio CooperCore, que nos permite ejecutar estos diseños, y bueno, pues Grail y otras iniciativas que también son más o menos conocidas. Y bueno, los reproductores son al final los intérpretes y los interfaces que van a utilizar los actores que van a interactuar con las y con los diseños educativos. Bueno, pues realmente, la parte más interesante, aquí ya voy a ir un poquito más despacio, las limitaciones de IMSL son barras. Realmente, uno de los problemas que tenemos con IMSL es la alta expresividad del lenguaje, y en gran parte debido a las condiciones y propiedades que tenemos en el nivel B. Realmente, al final, el nivel B es como un sistema de reglas, y realmente en la literatura ya se ha investigado que realmente tanto crear como mantener sistemas de reglas son complejos por personal técnico, con lo cual mantener y crear sistemas de reglas por personal no técnico como los profesores, pues es todavía más complejo. Adicionalmente, esta explicación incluye no sólo detalles a nivel educativo, sino además incluye detalles a nivel técnico. Y además que no están relacionados con el proceso de enseñanza per se, sino que está pensando un poco con las plataformas que gestionan estas especificaciones. Con lo cual se complica un poco más el problema de uso de IMSL. Y bueno, pues que inicialmente, si queremos utilizar la notación que se incluye en la especificación, que es la notación XML, realmente es bastante inmanejable cuando tenemos un diseño relativamente complejo. Además, bueno, pues aparte de estos problemas iniciales, también tenemos un cierto problema en la propia especificación, porque realmente hay una cierta inexactitud en la propia especificación, y bueno, pues realmente no hay una cierta forma en la sección sobre todo de la semántica del lenguaje, con lo cual hay algún cierto problema y podemos tener problemas a la hora de crear herramientas sobre todo que interpreten este lenguaje, porque podemos no entender o cada uno puede entender cómo se debe implementar este elemento. Y, por último, la falta, y quizás este es uno de los problemas más graves, es decir, que estamos nosotros a abordar, que es la falta de herramientas usables para crear estos diseños educativos. Suponiendo que conseguimos obviar los problemas anteriormente destritos, si no tenemos herramientas simples, los profesores que hacían los objetivos finales de este tipo de lenguajes no lo van a utilizar. Por suerte, realmente, las últimas aproximaciones de uso con el IMSDB intentan suplir estas carencias y, como digo, bueno, pues realmente las aproximaciones de Prolix-GDM y de Recourse, y la nuestra propia, intentan mitigar todos estos problemas de usabilidad del lenguaje. Bueno, pues la motivación de nuestra aproximación es que, bueno, pues pese al potencial que tienen los MLS en general, y en particular IMSDB, toda opción, bueno, pues está un poco, está coartada por la necesidad, o mejor dicho, por la falta de herramientas, usables para este tipo de lenguajes. Pero realmente consideramos, tanto en nosotros como en la literatura, realmente se considera que el uso de estos MLS es interesante, porque pueden ser aprovechados automáticamente, porque realmente tienen un vocabario común que van a poder utilizar tanto profesores como tecnólogos, y, finalmente, bueno, pues realmente, más o menos, podemos ver que estos lenguajes permiten programar los LMS a personal, que realmente no es un programa perfecto, sino que son los propios profesores. Bueno, pues, objetivos concretos de nuestra aproximación. El primero es facilitar la adopción de los MLs. Nuestra idea es acercar las terminologías, la terminología que se utiliza dentro de los MLs, al lenguaje y vocabulario que utilizan los profesores y la nación que utilicen para crear sus diseños educativos, pero manteniendo la, digamos, la equivalencia o la compatibilidad con propuestas estándar como IMSDB. Y, por otro lado, fomentar la reutilización de diseños educativos existentes. Inicialmente, esto es uno de los objetivos de los MLs, pero si ya el proceso de autoría es complejo, quizás el proceso de reutilización es todavía un poco más complejo, porque realmente no solo hace falta, no vas a crear de cero esa unidad de aprendizaje, sino que, además, si partes de otra ya hecha, tienes que entender lo que realmente estás utilizando. ¿Vale? Bien, inicialmente nuestra aproximación está pensada para utilizarla con IMSDB, pero realmente los mismos conceptos pueden ser utilizados o pueden ser aplicados a otros lenguajes de modo educativo. Bien, realmente, si miramos todas las especificaciones de MLs que hay, más o menos podemos agruparlas en dos grupos muy grandes, que son enfoques específicos y enfoques generalistas. Los enfoques específicos, más o menos, se basan en la idea de que intentan suplir ciertas carencias y ciertas carencias de un grupo concreto de profesores, y además, bueno, que realmente intentan suplir o solucionar problemas de un conjunto específico de requisitos y necesidades específicas. Y la idea está en que estos enfoques normalmente se basan en, quizás, crear prototipos de herramientas muy rápidos, en los que ni siquiera a veces hay la propia especificación del propio lenguaje, como es el caso de LAMS, no hay una especificación per se del lenguaje, sino que es la herramienta la que dirige la propia especificación del lenguaje. La ventaja es que, más o menos, este tipo de herramientas están pensadas porque se integran los propios usuarios finales de los lenguajes directamente en el propio desarrollo de la herramienta, y que el ciclo de desarrollo, al final, es bastante más corto, o el ciclo de desarrollo de una herramienta es más corto que en el caso de una especificación extra. Y los inconvenientes, al final, son que realmente estamos un poco vendidos, o estamos un poco atados a la comunidad de desarrollo de este tipo de sistemas, y que realmente, bueno, pues tenemos distintas limitaciones del lenguaje, podemos hacer lo que pueda hacer la herramienta y ya, no podemos hacer nada más. Por otro lado, tenemos enfoques generales. Son enfoques, quizás, aquí en esta categoría están casi todas las propuestas estandarizadoras, realmente estas propuestas han surgido por un análisis bastante profundo de un cierto, de un conjunto relativamente amplio de casos de estudio que se analizan, y a partir de esos casos de estudio se extrae ese lenguaje de modelo educativo que se va a usar para, por lo menos, poder codificar los diseños educativos que, idealmente, se habían tenido en cuenta en los casos de estudio. Pero, por otro lado, normalmente no sólo tienen en cuenta las necesidades educativas, sino que realmente tienen en cuenta otro contexto. Y ese contexto, bueno, normalmente es un contexto más técnico que otra cosa. Y, bueno, pues realmente está pensado para este uso o esta incursión de esta parte técnica tiene que ver con facilitar la interoperabilidad. Bueno, pues, únicamente la ventaja es que, obviamente, cubre un espectro más amplio de lenguajes y, por tanto, pues es más expresivo y, pues, la versatilidad del lenguaje será mejor. Pero, bueno, también tenemos una interoperabilidad aceptable, pero los inconvenientes al final va a ser la usabilidad del propio lenguaje. Obviamente, cuanto más expresivo, más tenemos que saber del propio lenguaje y más complejo va a ser de utilizar. Y los ciclos de desarrollo de este tipo de lenguajes son bastante más amplios. Porque, realmente, hay que esperar hasta que aparezca una especificación, que realmente es un proceso bastante más peligroso. Curiosamente, ambas aproximaciones son interesantes. Realmente, por un lado, tenemos una aproximación en la que se integra dos parís finales y tiene ciclos de vida más cortos. Y, por otro lado, tenemos aproximaciones más generalistas que, digamos, nos atraen por la posibilidad de que, como fuerza de desarrollo, nos concentremos en una parte del problema, ya sea la autoría, ya sea la solución o sea la integración de tres herramientas. Pues, la idea, quizás, es integrar estas dos aproximaciones. Realmente, lo que tenemos como objetivos concretos es intentar integrar a los profesores dentro del proceso de desarrollo de MLS específicos para la parte de autoría. ¿Bien? Y, por otro lado, promover el uso de notaciones visuales para esta parte de autoría. ¿Vale? Quizás una carencia que existe en bastantes de las propuestas originales que había era que quizás se utilizaba una notación bastante terza. Y, quizás, pues, el exponente más claro de usabilidad y que realmente está utilizando la gente por lo fácil que es SLAMS y, en parte, es por culpa de... o por culpa, como del beneficio de su notación gráfica. Realmente, la otra parte adicional es tener la compatibilidad con los MLS standard. Realmente, aunque la interoperabilidad de esta lugar ligada a la reutilización, realmente no es del todo fiel. Podemos tener una unidad de aprendizaje que es interoperable, porque podemos utilizarla entre estos sistemas, pero la reutilización realmente es un proceso un poco más complejo. Realmente, como digo, antes de poder reutilizar algo, tenemos que analizarlo. Y, curiosamente, las propias herramientas que hay de autoría no tienen en cuenta en demasiado detalle el propio proceso de reutilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!